La guerra de declaraciones entre José Saturnino Cardoso y Ricardo Ferretti empezó a calentar el duelo entre Tigres ante Toluca. Y es que no es nueva la rivalidad que existe entre los dos personajes. Inició cuando Cardoso era jugador Toluca y Ferretti el técnico, al grado que Tuca tuvo que dejar el temón de los diablos por diferencias con el paraguayo. Esta vez nuevamente están en el ojo del huracán. El primer golpe lo dio Cardoso al menospreciar a Tigres. Todo un mexicano en la liguilla puede pasar cualquier cosa y tampoco nos sentimos menos que Tigres. Toluca es mucho más grande a nivel institucional porque ha ganado más títulos, ha sido de los equipos, la institución más respetada y más ganadora de los últimos tiempos. Entonces tendrá algunos jugadores figuras, pero institucionalmente Toluca es mucho más grande. Mientras que Ferretti contestó de inmediato. Yo no tengo por qué contestar a nadie ni tengo ganas, la verdad. Traigo mucha hueva de contestar este tipo de cosas. La verdad ni me interesa, la verdad. O sea, nosotros tenemos que jugar semifinal, es todo. Y acabo de decir, historia, estadísticas y esto, no juegan. Así se vio el duelo entre Tigres y Toluca, un compromiso que es opacado por la otra semifinal, pero que también tiene su toque de polémica.